Este día 28 de mayo recordamos el nacimiento de Leonardo Fabio. Nació el 28 de mayo de 1938 en Las Catitas, Mendoza, Argentina. Falleció el 5 de noviembre del año 2012. Fuad Jorge Yuri Olivera nació en Las Catitas, Departamento Santa Rosa, provincia de Mendoza, el 28 de mayo de 1938. Falleció en Buenos Aires el 5 de noviembre del año 2012. Más conocido como Leonardo Fabio fue un director de cine, cantautor, productor cinematográfico, guionista y actor argentino. Es considerado un director de culto y uno de los más brillantes cineastas de su país. Sus películas Crónica de un niño solo y El Romance del Aniceto y La Franciscana suelen ser evaluadas entre las mejores de la historia del cine argentino. En el año 2000, el Museo Nacional de Cine Argentino realizó una encuesta entre 100 críticos, historiadores e investigadores de cine de todo el país. La consigna era cuáles son los 100 mejores films del cine sonoro argentino, dando como resultado Crónica de un niño solo, el mejor film, con más del 75% de los votos. En 1998, la revista Tres Puntos de Buenos Aires hizo una encuesta a 100 personalidades del ambiente cinematográfico, desde directores y actores hasta reflectoristas y escenógrafos. Con la consigna, elija las 5 mejores películas argentinas de la historia y el mejor director cinematográfico. La película ganadora resultó ser El Romance del Aniceto y La Francisca y Fabio, el elegido como mejor director, ambas distinciones por amplia mayoría. En el año 2001, Leonardo Fabio recibió el diploma al mérito de los premios Conex como uno de los 5 mejores directores de cine de la década de Argentina. Como cantante y compositor, fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en los años 60 y 70, alcanzando el éxito en toda América Latina. Entre sus canciones más populares se encuentran Ding Dong, Cosas del Amor, con Carola o quizás simplemente le regale una rosa. Fuiste mía un verano, ella ya me olvidó, quiero aprender de memoria, mi tristeza es mía y nada más. Sus canciones han sido versionadas en más de 14 idiomas. A continuación, parte de su discografía. En 1968, fuiste mía un verano. En 1969, Leonardo Fabio. En 1971, el talento de Leonardo Fabio. En 1974, era como podría explicar. En 1977, nuestro Leonardo Fabio. En 1978, hablemos de amor. En 1985, yo soy. En 1988, más que un loco. En 1997, me miró. Y en el año 2001, romántico a morir. A continuación, parte de su filmografía. En 1958, el ángel de España. En 1959, en la ardiente oscuridad. En 1960, todo el año es navidad. En 1961, la mano en la trampa. En 1962, el bruto. En 1963, la terraza. En 1964, crónica de un niño solo. En 1969, fuiste mía un verano. En 1993, gatica el mono. Y en el año 2000, Toby y el libro mágico. Fue parte de la vida e historia de Fat Jorge Yori Olivera, más conocido como Leonardo Fabio en el aniversario de su nacimiento, este día 28 de mayo.